En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y como una forma de sensibilizar a la población mundial en relación a temas ambientales, el municipio y la empresa Agua Santofagasta inauguraron dos bebederos en la Plaza Colón. Sí, la verdad que hoy día inauguramos dos bebederos más que se suman a los otros dos que estamos en la costanera. Para Agua Santofagasta, el grupo PM, es un orgullo poder participar de este proyecto de la municipalidad. Quisimos estar presentes, estamos contentos. Esta iniciativa esperamos que la gente la cuide, cosa que el día de mañana no sean solamente cuatro bebederos, sino que sean más. Así que agradecerle una vez más al municipio, a la alcantesa y como empresa vamos a seguir apoyando las cosas que encontramos que son importantes. Así que muchas gracias. Una vez más la municipalidad, comprometida con el medio ambiente, hemos hecho una alias importante con Agua Santofagasta. Solamente por recordar algunas cosas, hemos hecho un importante programa de activación de los espacios públicos que nos ha permitido tener diferentes implementos en nuestra ciudad. Estamos concretando un compromiso que hemos hecho con la comunidad de colocar a disposición al aire libre de los bebederos para los deportistas, para las familias, para que vengan a disfrutar del borde costero, que es uno de los lugares más concurridos de la ciudad. También había falta en el sector de la Plaza Colón y hoy en día estamos inaugurando el cuarto, el tercer y cuarto bebedero en este sector. Se espera poder replicar esta iniciativa ahora en el borde costero del sector norte, beneficiando de este modo a quienes realizan actividad física en toda la comuna.